Música Sí, muy contento al fin Me saqué la mochila del debut Y bueno, contento por que se ganó Sí, por ahí esperaba otro partido Un partido en el que por ahí Puedo tener más espacio Para poder jugar Pero bueno, se me dio de entrar en este momento En el que por ahí el partido requería Que se meta mucho y que se corra Y si bien me condicioné la tarjeta cuando arranqué Por suerte se pudo correr mucho Y lo ganamos Música 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 Y este señor también tiene mucho que ver Nery Leyes Que roba la pelota y lo habilita Notable, pero además el pase de Leyes Muy preciso Roba la pelota Pero después sí Música 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 El sonido de la pelota Música El sonido de la milón Música Música El sonido de la milón Música 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 LES Música 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 Para ponérsela en el ángulo volado Espera Leyes, la saca Loro Va Olave, con los puños Sigue el peligro y os carga Olave En el torneo argentino Está ganando En el torneo final ¡Gracias!